Una segunda planta en el estadio municipal, dedicada a las ligas menores, donde se combine el fútbol con estudios y otros aspectos. Es un proyecto en el que el municipal Pérez Celedón está avanzando. Es el desarrollo de una segunda planta acá en el estadio, exactamente encima de donde estamos ahorita haciendo este trabajo, donde vamos a tener condiciones idóneas para establecer una estructura de liga menor que nos permita desarrollar talento y que el día de mañana sean la base fundamental del equipo de Pérez Celedón. Esta es una apuesta que hacen los guerreros del sur para impulsar el talento de la zona y aprovecharlo en un futuro cercano. Donde vamos a tener capacidad para hospedar a 25 o 30 muchachos, donde van a haber áreas comunes, áreas de esparcimiento, donde va a estar involucrado el tema del estudio, estamos haciendo alianzas con instituciones para que los muchachos puedan continuar estudiando, los que han dejado los estudios de alguna manera de lado que los retomen y donde también tengamos integrado toda la parte de lo que son idiomas y que ellos se sientan bien en casa, donde podamos tener aquí todas las condiciones a nivel de nutrición, a nivel de alimentaciones, a nivel físico, a nivel deportivo, a nivel psicológico. Se esperaría que a finales de año el proyecto esté concluido. Ya está bastante avanzada, ellos han trabajado bastante en eso. Ahorita entre los detalles nos queda la parte del piso, la parte eléctrica, instalar ahí desacondicionados, puertas, pintura, o sea realmente creo que podemos tenerla para fin de año ya totalmente terminada. El municipal Pérez Celedón le apuesta a sus divisiones menores.